Habían unos samuráis que estaban atacados por un dragón tremendo, terrible, tan duro de su piel que la espada no penetraba, estaban desesperados. Y llegó el héroe de los samuráis y dijo, yo voy a matar al dragón. ¿Con qué? Con esta espada. Pero si no puedes, yo puedo matarlo. Estás loco, déjeme. Y se enfrenta al dragón. El dragón abre la boca y el samurái corre y se mete dentro de la boca, desciende por el esófago, llega al vientre y con la espada empieza a atacar el dragón desde el vientre. Se metió en el dragón para matarlo. Eso es lo que tú deberías hacer, meterte en el dragón.